A ver, rabaneta de rabanito pequeñito. A ver, secuencia. Procedemos a menear la tierra. Ahora simplemente envuelvelo. ¿Y es que la has echado a voleo por donde? Sí, sí, sí. Ahora la he echado por aquí. Ahora nada más que la envuelvo. Precisamente no hay que ponerla... ¿Pero este caballón para rabaneta? No, pero es que hay patatas. Ah, patatas. Sí. Es que pasa lo siguiente. Las rabanetas hay que ponerla. Bueno, antes de nada vamos a decir dónde estamos. Vamos a situarnos. Vemos que estamos en la frontera de Navarra. Navarra y Aragón. Entonces, ¿las rabanetas a quién pertenecen? ¿A los aragoneses o los navarros? Las rabanetas me pertenecen a mí porque soy navarro. Pero estás en tierra de Aragones, ¿sabes? Exactamente. O sea, ¿y la muga está ahí en el camino? Justamente la muga es esa. Vaya, vaya, vaya. Justamente la muga es esa. O sea, que estás en la muga, entonces vamos a ver unas rabanetas aragonesas. Sí, sí, sí. Entonces, procede a enterrarlas. A ver, sacude con el rastrillo. Nada más que envolver un poco. No tiene que entrar mucha la humedad para las rabanetas. Simplemente que le llegue un poco de humedad para... ¿Por qué, pues? Pues es sencillo porque se crían más a lo alto y no hace tanto humedad más que... O sea, que simplemente es para que se hagan más gordas, en una palabra. Sí, sí, o sea... ¿Y las has echado así por encima? Sí, sí, sí. ¿Pero tienes un fratillo para hierba o algo que es? No. Ah, pues... Pues te van a crecer las rabanetas y todo hay... No, 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 no. Que ya me encargaré de quitar la azada porque... Tengo más patatas allí. Ah, sí, ya se ven allá. Estas las pongo aquí porque... ¿De dónde regas aquí tú? ¿Qué agua es esta? Esta es del canal de Lodosa. Canal de Lodosa regas. De Lodosa, sí. Y estamos allá que tenemos el pueblo de... Cortes. Cortes. Y ahora vamos a proceder a ir a Agón, ¿no? Aragón. A Agón. Ah, Agón, Agón. ¿A cuánto está de aquí? Agón está, pues, alrededor... ¿Cuánto habrá? De unos 30 kilómetros. Además, está cerca de aquí. Se puede ir por aquí mismo. En una carretera que hay por esto, por Egea. Por Egea no, por Toste, vaya. Sí. Pues ahora aquí simplemente... Venga, ataca. Ahora se queda envuelta. Rabanetas. Tiene buen color esta tierra, ¿es buena? Buena, sí. Buah. Aquí en el Valle del Ebro, aquí... Aquí desde luego, aquí en Cortes, digamos, han hecho... En el pueblo de Cortes han hecho la concentración ahora. Ah, sí, ¿eh? Porque esto, todo esto, todo esto, todo esto está sembrado desde la concentración. Ah, sí. De hecho, no, no. Antes era todo, pues, trozos pequeños que no... Sí, sí. No era rentable para esto de... Claro, cuesta dinero también. Mira, la tierra siempre ha sido rentable. Lo que pasa es que aquí, como mandan a multinacionales, esos cerdos, ¿eh? ¿Cómo que no es rentable? Ese es el problema. No es rentable, sinvergüenzas. Ese es el problema. Dice que no es rentable el campo. Lo que pasa... ¿Quién se lo come? Pues, no sé quién se lo come. Todavía hemos comido el campo. ¿Era rentable o no? Los intermediarios, particularmente, se comen todo. Lo que pasa es que ahora todos quieren chupar de la teta y no puede ser. Va. Y no quiere acachar riñón y Dios. No, 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 eso no, ¿eh? Ahora todo por mediación de... Sí, sí. Entonces aquí nos enseñas que tienes ajicos... Aquí hay ajos... Cebollas... Cebollas... Aquellos ajos para invierno. Pero esto es simplemente para... Estos que se hacen para la tortilla y todo eso. Sí, sí, de tierno. Sí, de tierno. ¿Has metido toda cabecica? Sí, sí. Toda cabecica. Aquí tenemos lechuguitas, acelgas. Y para allá tienes berzas. A ver, enséñanos un huerto. Un huerto de la ribera del Ebro. Hay berzas. Ahora las borrajas han pasado de... Veo que le has metido cenecica y todo también. Sí. De abono. Sí, sí, sí. Le gusta el ágico, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? Y mirad. Eso es lo que pasa es que somos cuatro casas. Esquerona. Y aquí los hijos todos vienen a coger a casa. Ah, vienen a coger. Hombre. Se han aprendido el camino, ¿qué? A ver. Allá tiene las patatas. Aquí tuvo cardos. Anda, mira. Esto. Esto cardos. Esto no sabe la gente lo que es. Nosotros de aquí del Valle del Ebro, sí. Pero esto no se conoce en toda España, esta planta que tienes aquí. Esto es borraja. La borraja estaba subida y la tuve que quitaría. Pero te quiero decir que es una planta. Esto lo muelo. O sea, no sé, no sé si será aquí. A ver, tengo familia en Barcelona. Sí, en Barcelona sí comen. Pero no mucho, ¿eh? La borraja. La borraja no la... Porque tengo un primo humano de mi mujer y me dice, oye, para ver si me consigues traer... ¿Cimiente o qué borraja? Cimiente de... Digo, aquí ahí en la copa. Buah, en todo un sitio, es que... Y le llevé, le llevé. ¿Y aquellas garrafas qué sentido tienen todas esas garrafas? Eso para poner las tomateras. Ah, para proteger al tomate en pequeñito. Sí, sí, sí. Hasta que coge fuerza, ¿eh? Eso sí. Vale, ¿y allá tienes la cabaña hidráulica o qué? No, la cabaña... Eso lo pongo para... Eso es para... Tengo cañas preparadas porque como pongo dos años en las patatas allí. En la copa. Sí. Buah, pongo patata. Y después aquí. Lo cambio a los dos años, lo cambio aquí. Ah, ¿y eso es la muga o qué? Sí, sí, sí. Eso es la muga. Para no perderte. Sí, sí, sí. Es que igual te pierdes, ¿no? Por el camino. Desde aquí a allá me puedo perder. Voy a poner una marca fuerte. Pero a ver, los frutales tengo... Por si te deshacientas, ¿no? Sí, sí, sí. Para no perder un poco. Y veo que has encalado los melocotonares. Pues ya tienen sus años, ¿eh? Les has metido una buena poda. No, creo que sí tienen, yo creo. Ostras, que sí tienen. ¿Eso es para qué? ¿Para las hormigas o qué? ¿Para el pulgo? Dicen, aconsejan. Bueno, y luego para el gusano, ¿ves? Para el gusano dice que quita también. Ah. No, yo lo que veo que te van a venir los hijos a ayudar porque tienes buen patata y te vendrán los hijos. No, digo, los hijos vienen a casa a coger. Ah, coger. Hombre, también te vendrán a quítate la hierba, hombre. No, creo que no. Ah, ¿no? ¿O te dejarán solo a ti? Mientras puedo, no, no. Que no venga nadie porque no... Que estás mejor solo. Dices, va, ¿por qué no me van a ayudar bien? Es que no hacen las cosas a mi gusto. Ah. ¿Exiges mucha calidad? Calidad no sé calidad. Oye, pues que es un poco... No sé si es la edad o lo que sea, pero... Que nos volvemos raros. Sí. Vale, el cardíco lo tienes tremendo. Estos son tardanos. Ah, tardanos. Aquí quité todo esto. Pero tardanos, pero están tremendos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí... Esta tierra es criadora. Aquí, sí. Aquí vemos cuatro berzas que te están subiendo. Estas ya, ¿te voy a quitarla? Ya casi te puedo decir una cosa. O sea, que voy... Poco menos que suba tanto las poras a ver quién se las lleva, porque... Aquí la... Aquí pongo más que la cuenta, porque... Hombre, ya normal.